Hoy me amas, va a decirme que nunca me olvidaste, que me amas Disimulas porque otros planes no te resultaron Y se ven que es que no te fue muy bien, en otras casas No te lo debo, mucho menos me alejo de tomar, que lo has pasado Pero no te inmenos, me vas a acercar, no tiene caso Porque no quiero verte, nunca más lo tengo caído Te perdono, si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos En el que se me pase, que por ti pase de todo Si una traes a Dios hasta mi puerta te perdono Te perdono, cuando vuelva a sentir aquel amor Que se ocultaste, cuando borres del culo todo aquel a quien besaste Si yo te perdono Cuando viaja a tus ojos salen lágrimas de sangre Y si yo te perdono, que por ti pase de todo Te acordaste mi amor y ahora lo oscuro es que era bueno Te acostaste por tu medio mundo y quieres que te abrace Y como darte agua fresca sin comer me han visto de negros Si te perdono, si las lágrimas duelen de entre el suelo hasta mis ojos En la que se me pase, que por ti pase de todo Si una vez a Dios hasta mi puerta te perdono Te perdono cuando vuelvas a sentir aquel amor que sepultaste Cuando corres del culo todo aquel a quien besaste Si yo te perdono cuando de aquí a tus ojos salen lágrimas de sangre Y si yo te perdono Si yo te perdono cuando vuelvas a sentir aquel amor que sepultaste Si yo te perdono cuando vuelvas a sentir aquel amor que sepultaste Si yo te perdono cuando vuelvas a sentir aquel amor que sepultaste